y me pongo a grabar Cano, todo está ok mira para acá, te tomo una foto todo está ok, con confianza vas a saltar para adelante cuando grite tu nombre tenemos todo conectado tenemos la cuerda preparada todo está ok, vamos allá, con confianza, largo para adelante, 3, 2, 1, Cano 3, 2, 1, Cano Canito, saluda aquí a la cámara saluda te ha volado me ha encantado y que, ¿has tocado los bajos del puente o no? para tranquilizar a Ángel Ángel, no ha tocado los bajos del puente saltando desde arriba tranquilo, 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 tranquilo tranquilito y un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!